Hola, 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 hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Te bailarina hoy. Tenemos mucho para arrancar. Como siempre, este programa te trae compactada diferentes cosas. Lo que sí te puedo asegurar es que por lo menos en el capítulo de hoy tenemos bien variadita la ensalada. Hoy vas a tener de todo para elegir. Es pulgar y decir, me quedo con esto, con esto, con esto, con esto. Pero al final está tan rica, tan rica la ensalada que tenemos armada que te vas a comer toda por los ojos y te va a hacer agua a la boca. Empezamos, ¿eh? Mirá que pongo primera. Cinturón de seguridad y que se viene nuestra marca registrada. Ya el banderazo, se viene un nuevo garaje. Pleno veranito y en esta época, ya sabés, si sos de veranear en la costa atlántica, obviamente. Y si no, te cuento que ya todas las automotrices empiezan a inaugurar sus stands en la costa. Obviamente, por la cantidad de gente que va a estar, ya es un punto de promoción espectacular. Test drives, actividades, todas estas son las cosas que pueden disfrutar los turistas que se acercan hasta allí. Además, obviamente, de los nativens. Ahora, ¿querés saber cuáles son las que te voy a presentar yo ahora con modelos destacados? A la Chiru, a ver, a la Chiru Jeep. Si me ocurre, Fiat, por ejemplo. ¿Querés ver los nuevos modelos, los modelos más impeques de la temporada, Eva? Yo voy a seguir paseando en el programa de hoy. Nos vamos a ir a Uruguay. Vamos a cruzar el charquito un poquito y nos vamos a ir apaisando una de las ciudades más importantes y más icónicas de nuestro país. Al lado, hermano, rioplatense, por supuesto. ¿Qué te vamos a mostrar? Bueno, nada más y nada menos que un Hot Rod, pero muy customizado, muy divino. Un Ford de 1939, de un fanático de, yo te diría, la transformación. Recuerde que los Hot Rod son autos, que por lo general su motor es mucho más potente que lo que dice la carrocería o el chasis. ¿Querés verlo? ¿Te venís? Realmente, esta nota es una belleza. Yo no me la perdería. Atención, alumno, acá. Atención, acá, 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 que viene la bruja de historia, que es la parte que más me gusta. Vamos a hablar ahora sí de una cosmovisión en general que hubo en la Argentina post Segunda Guerra Mundial con todos los beneficios que nos trajo esa situación universal o esa situación global a nosotros económicamente. donde la idea y, como ya te digo, esta sensación cosmológica que teníamos era la de industrializar el país. Es por eso que en 1952 se lanza un modelo de moto. Los prototipos, al menos, se empiezan a diseñar una moto para el pueblo. Estamos hablando del 52, la época, obviamente, en la que se pensaba en lo popular. ¿Y de qué nos estamos, digamos, de qué nos estamos haciendo cargo en este momento? Bueno, de la historia de la Pumarola, la Pumita, la Pumaski, ¿te acordás? ¿Qué pasó? Inmediatamente hacer, bueno, la moto más popular de todas. De hecho, se hicieron cinco series. Hoy vamos a ver una de la quinta generación espectacular que ha quedado impeque, 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 como recién salida de fábrica. Así que no te la pierdas porque es una preciosura. Mirá la Pumita. Las oportunidades son las oportunidades. ¿Viste que dicen que es, que tiene mucho pelo por delante y es calva por detrás? O sea que si se te pasó, no la podés agarrar. Esta es una oportunidad que no te podés perder. O sea, te mostramos la primera parte de las diferentes exhibiciones que hacen las automotrices en la costa argentina. Entre esas actividades que hacen para los turistas, para los nativos, como te digo siempre, la gente que vive ahí, para los curiosos, están las pruebas de manejo. Así que si te querés subir esta vez a las francesas, Citroën o Citroën, como más te guste decir, este es el momento. Mirá. Victoria, Entre Ríos, nos vamos al norte del país. Te parece a lo de Gabriel Antun. Una persona que tiene pasión por los autos antiguos y, por supuesto, tiene un Impala y tiene un Beléar. El Impala, especialmente, es un integrante más de la familia. Lo tienen hace 25 años. Yo te diría que ya es Casabero, señor, más o menos. Y además tienen un Beléar divino. ¿Tenés ganas de ver autos clásicos? A ver cómo quedaron, cómo los dejaron, cuál fue el proceso. Te invito. Vámonos a Victoria, un lugar precioso. Mirá. Loco divino. Estos que nos alegran la vida y que nos hacen pensar que siempre hay posibilidades demás. Se llama Lucho. Tiene una Chevy. Obviamente es fanático, como todos los que tienen su Chevy. Pero es su Chevy, la Chevy y después la Chevy. Cumplió su sueño de girar y rotar nada más y nada menos. De poner a calentar las cubiertas en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, en el Galvez. Nada más y nada menos con toda su mística. Así es que yo te llevo ya. Muy personalizado, obviamente. Muy a gusto de Lucho. Lucho. Y hasta aquí llegamos. Claro que sí, pero no te preocupes. Como siempre te digo, no worry, be happy. Te vas a 9 y media de la noche a www.elgarage.com, nuestro canal de YouTube. Y queda colgadito exactamente lo viste hoy. Aquí, así. Igual, sin retoque, sin nada. Divino. En vivo sale derecho, lo podés ver desde cualquier lugar del mundo. Además, si también querés ver algunas notas particulares en nuestras redes sociales o contarnos algo que tengas para mostrar, te vas directamente tanto a Facebook como a Instagram, a Delgarage TV. Mi Instagram en particular, como yo soy Amalia, Amalia Díaz Guiñazú es arroba Amalia Díaz Guiñazú. Ahí te metés y vas a ver todos los looketes y además algunas perlitas. Soy Gaby Fashion. Chicas, esto es lo que se viene para el verano, ¿eh? Mirá el colorazo. Bien para arriba, ¿eh? No vamos, ¿eh? Bueno, ya cursando el verano. Se me portan mal, la pasan bien. Yo los encuentro mañana. Bueno, no sé. Si lo querés volver a ver en la página de YouTube, sí. Si no, los encuentro en el próximo episodio, después de irme a comer a Martina Fondiak en todo el equipo. Te portás mal, la pasan bien. Chao.